El mejor estilo de Pablo Escobar, José Alfredo Hurtado, mejor conocido como El Fresa y máximo líder del cartel mexicano, la familia Michoacán, construyó un paraíso en el que cuenta con todas las comodidades requeridas por los más grandes capos de la droga. Lujos, derroche, comodidades y cualquier cantidad de caprichos son los que se pueden ver en el recinto. Y hoy estamos aquí para contarte más de esto, pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. El líder de la familia Michoacán ha construido un verdadero paraíso al mejor estilo de Pablo Escobar, en San Miguel Totolapán, Guerrero. Este líder criminal había creado un estilo de vida extravagante y lujoso, el cual fue documentado por los medios que visitaron tres de su propiedad. Antes de verse obligado a huir de San Miguel Totolapán, El Fresa mantenía un estilo de vida que contrastaba fuertemente con la realidad de la región, mostrando un nivel de opulencia y ostentación que impactaba a quienes lo conocían o visitaban sus propiedades. La casa de José Alfredo Hurtado Lascoaga, en Totolapán, era un verdadero espectáculo de lujo y opulencia. Los muebles de diseñador dorados que adornaban la residencia eran sólo el comienzo de una serie de lujos que la caracterizaban. La propiedad contaba con una amplia piscina, perfecta para disfrutar de los días soleados en medio de la nave, así como una cocina completamente equipada, con los electrodomésticos, más modernos y de alta gama. La sala de la casa era un espacio elegante y confortable, decorado con muebles de alta calidad que invitaban al descanso y la relajación. El comedor, por su parte, estaba preparado para recibir a numerosos invitados, con una mesa grande y sillas lujosas que reflejaban el estatus de su propietario. Los cuartos de juego eran otro de los atractivos de la casa, con entretenimiento asegurado para todos los gustos. Además, las seis habitaciones de la residencia eran espaciosas y elegantes, cada uno con su propio baño completo, y algunos incluso con sauna, brindando un nivel de confort y privacidad excepcional. Las recámaras diseñadas al estilo italiano de la marca Liberty 9 eran verdaderas obras de arte. Los patrones griegos y romanos presentes en la decoración de las habitaciones, junto con la exquisita serigrafía en pan de oro de 24 kilates, creaba un ambiente de lujo y sofisticación que reflejaba el gusto refinado del líder del cartel más violento en toda la historia de México. La segunda propiedad del fresa era un lugar destinado presuntamente para su descanso. Según información recopilada de los vecinos, el líder criminal solía utilizar esta propiedad para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. El inmueble estaba equipado con una sala especial para juegos de azar, así como con barras y cantina, todo ello con acabados elaborados con materiales de la región, lo que le daba un toque auténtico y acogedor. Además de estos espacios de entretenimiento, la propiedad contaba con un extenso jardín, perfecto para disfrutar del aire libre y la naturaleza. En este jardín se encontraba una cancha de tenis, ideal para los amantes de este deporte, así como una piscina con chapoteadero y juegos infantiles, que ofrecían diversión para toda la familia. Sin duda, esta segunda propiedad era un oasis de tranquilidad y entretenimiento, donde el fresa podía desconectar de su vida como líder criminal y disfrutar de momentos de relax y diversión. Cabe destacar que además de su vínculo con actividades criminales, se ha revelado que José Alfredo Olascoago posee una notable pasión por los autos de colección y los animales disecados. En cada uno de sus espacios ha colocado cuidadosamente estos elementos, otorgándoles un lugar específico en sus propiedades. Sus excentricidades van más allá al descubrir una armadura española marca Marto, hecha en toaledo, que constituye una pieza única y de un valor extraordinario. Estos lujos extravagantes son solo una muestra de los placeres que disfruta de su posición en este grupo criminal, el cual es el principal generador de la violencia que se padece tanto en Guerrero como en otros estados de México. La Fiscalía de Guerrero mantiene la búsqueda del líder de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, quien tiene como lugar de resguardo San Miguel Totolapán, donde se han revelado que disfrutan de lujos extravagantes. En sus guaridas, el fresa descansa en camas de oro, rodeado de un diseño arquitectónico vanguardista y criaderos de animales exóticos. Estos aspectos muestran claramente su estilo de vida, comparable al de un virrey en este municipio de Tierra Caliente. A lo largo de su permanencia, logró construir una fuerte base social y establecer un feudo ostentoso en una región donde la señal de internet apenas llega, lo que subraya la influencia y el poder que ha acumulado en la zona. Además de sus guaridas en San Miguel Totolapán, el fresa también posee una casa en plena cabecera municipal, donde pasaba sus días disfrutando de la alberca, junto a sus hijos y una de sus parejas sentimentales. Esta residencia, que contrasta con el entorno más rural de sus otras propiedades, refleja la dualidad de su estilo de vida. Por un lado, la ostentación y el lujo, y por el otro, la discreción y la adaptación al ambiente urbano. Es en este espacio donde, hurtado a las coagas, se muestra más humano y familiar, alejado de la imagen del líder criminal que proyecta en otros ámbitos de su vida. En una de sus propiedades, una casa de descanso situada a 20 minutos del centro, el fresa, revela aún más detalles de su extravagante estilo de vida. Aquí, una impresionante cancha de tenis y una piscina de ensueño, comparten espacio con una colección de autos clásicos y animales disecados, mostrando claramente su afición por la cacería, actividad que solía practicar en África y Sudamérica. Su gusto por los lujos no conoce límites, como lo demuestra el hecho de que disfruta gastar dinero en elementos personalizados, como pelotas de golf con su nombre o insignia de fresas grabados. Estos detalles ofrecen un vistazo fascinante a la vida privada de este líder criminal, revelando una pasión por la opulencia y la exclusividad en cada aspecto de su vida. La excentricidad de El Fresa continúa sorprendiendo en el mismo municipio, donde su base social sigue de cerca las actividades de todo lo que entra y sale de su territorio. La vigilancia es tan meticulosa que conocen perfectamente a cada individuo, sabiendo quiénes son y de dónde vienen, incluso de los pueblos más pequeños de cada municipio. Otro de sus domicilios es un rancho privado, el cual utiliza como safari particular. Este lugar cuenta con albercas, lagos artificiales, un aviario con avestruces, borregos y caballos, creando un entorno que refleja su gusto por la vida lujosa y excéntrica. Este nivel de detalle y opulencia en sus propiedades refuerza la imagen de El Fresa como un individuo que vive sin límites, sin importar los excesos que ello conlleve. Dentro de uno de los inmuebles, las autoridades encontraron un escudo africano decorado con colmillos de jabalí, en el que se podía apreciar la palabra fresa grabada. Este hallazgo sugiere la conexión del fresa con la casa de animales exóticos, además de su afición por los elementos distintivos y personalizados. Además, se descubrió un chaleco con la inscripción Cartel Roder Hurtado, indicando claramente el vínculo familiar entre Johnny y José Alfredo. Este hallazgo profundiza en la comprensión de la estructura y la identidad del grupo criminal liderado por El Fresa, revelando cómo la familia está estrechamente involucrada en sus actividades y su identidad como organización. Además de los hallazgos anteriores, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de un vehículo marca DOX todoterreno, valuado un poco más de 3 millones de pesos. Según la declaración de un capataz del rancho, en ocasiones llegan al lugar un grupo de personas vestidas con uniformes militares. Estas personas sacan maletas que contienen diversas pertenencias del inmueble, incluyendo joyas, zapatos y ropa pertenecientes a Ángel N., a quien identifican como el tesorero del Clacchapa y a Juchiclán del Progreso. Este testimonio sugiere la posible implicación de Ángel N. en actividades relacionadas con la organización criminal, lo que arroja luz sobre la complejidad de las redes de corrupción y crimen organizado en la región. Este es un lugar que le ha dado demasiado a este grupo delictivo. Recordemos que los reportes de seguridad sitúan a El Fresa como el autor intelectual del asesinato del presidente municipal, Conrado Mendoza y de su padre, junto con varios integrantes del gabinete. Aunque se cree que fue el quien ordenó la ejecución, las autoridades ya han identificado a quienes llevaron a cabo los homicidios. Hoy, en San Miguel de Tolapán, la normalidad parece buscar su lugar, con la reciente inauguración de una oficina del Ministerio Público. Además, se ha desplegado un contingente de 150 agentes ministeriales y se mantiene una vigilancia permanente por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Este escenario de seguridad muestra la complejidad y el alcance de la presencia de El Fresa en la región, así como la determinación de las autoridades para enfrentar la violencia y la criminalidad en la zona. Todo esto va más allá de solamente saber lo que tienen los capos de narcotráfico. Esta es una situación que afecta de manera negativa en la sociedad y que ha sido incluso objeto de distintos estudios. El impacto del narcoconsumo en la sociedad es innegable y un ejemplo claro de ello es el surgimiento de la narcomoda. A diferencia de la extravagancia y el lujo exclusivo de los grandes capos, la narcomoda se ha gestado como una expresión cultural del narcotráfico en México y Latinoamérica. Esta manifestación cultural se refleja tanto en los integrantes de las organizaciones del enervante como en la sociedad en general. La narcomoda, que va más allá de la vestimenta contemporánea, se basa en la emulación de marcas de ropa, estilos y usos característicos de los íconos del narcotráfico. En comparación con décadas anteriores, la imagen del narco actual rompe con los estereotipos tradicionales de vestimenta, adoptando cada vez más marcas de ropa estadounidense y europeas, populares en el mercado internacional. Un ejemplo revelador de esta tendencia es cuando algunos capos mexicanos han sido capturados y presentados ante la justicia, vistiendo camisetas polo de Ralph Lauren, entre otras marcas. Esta adopción de marcas y modas internacionales por parte de los narcos no responde a los únicamente a razones económicas, sino que tiene un fuerte componente cultural. Para quienes adoptan esta moda, el valor simbólico de las prendas y productos es más relevante que su precio. Este fenómeno cultural también se ve impulsado por los medios de comunicación, que reproducen y dispunden estos estereotipos a través de noticias, videos musicales, películas y series de televisión centradas en el tema del narcotráfico. Así, la narcomoda se convierte en un fenómeno complejo que refleja la interacción entre la cultura de la criminalidad y la sociedad en general. Y es que esto no es ninguna novedad en el mundo del narcotráfico. En los años 80 del siglo XX, el resurgimiento del narcotráfico en Sinaloa tomó una forma más urbana y globalizada, extendiéndose más allá de sus límites locales para alcanzar otras regiones y estados de México. Este fenómeno eclipsó a narcotraficantes como Eleodoro Cazares, conocido como El Culichi, o Manuel Salcido Auseta, alias El Cochiloco, cuyos estilos de vida no eran tan ostentosos, por no decir austeros. Un ejemplo destacado de esta austeridad fue Miguel Ángel Félix Gallardo, quien se presentaba públicamente como un hombre de negocios y ganó prominencia en los círculos sociales y políticos de Sinaloa. Félix Gallardo era conocido por su discreción y se le describía como un narcotraficante hábil, astuto, refinado e inusualmente sóbrio. A pesar de su éxito en el mundo del narcotráfico, nunca ostentó su riqueza, lo que contribuyó a su reputación y éxito en los negocios ilegales. Otro caso notable es el de la familia Arellano Félix y el Cartel de Tijuana, que en la década de 1990 eran descritos por la prensa como criminales atractivos, multimillonarios y despiadados. Los hermanos Arellano Félix se destacaban por su buen vestir y elocuencia. Solían vestir con trajes elegantes y hablar con refinamiento, lo que les abría muchas puertas, especialmente en California, donde su presentación era clave para ganar influencia y poder en el mundo del narcotráfico. Este nivel de opulencia llega a horizontes y sospechados. Una de las obras arquitectónicas más emblemáticas del narco en Mazatlán fue la discoteca Frankie O, conocida como Narki O, propiedad de Francisco Arellano Félix. Esta discoteca, valuada en 5 millones de dólares, destacaba por su diseño extravagante, con una fachada de piedra y una avioneta militar incrustada en su techo. En su interior, contaba con un enorme teatro de pisos a desnivel, cascadas artificiales y una amplia pista de baile rodeada de peceras. Este ejemplo ilustra cómo el narcoconsumo, especialmente entre los capos más poderosos, ha trascendido las fronteras culturales históricas para convertirse en un fenómeno sociocultural y económico global. La cultura del narco o narcocultura se manifiesta no solo en el consumo de drogas, sino también en la adquisición de bienes y símbolos que representan la opulencia y el poder de los criminales. La narco-extravagancia, presente en lugares como Mazatlán, también se ha visto en otras partes del mundo, como en los capos de la droga de la tierra del café y el vallenato. Este fenómeno refleja la influencia y la difusión de la cultura del narco más allá de las fronteras mexicanas, convirtiéndose en un aspecto significativo de la identidad y la imagen de estos grupos criminales en diferentes contextos culturales. Estas costumbres de lujo no solamente ocurren en el narcotráfico mexicano, los narcotraficantes más renombrados del mundo han llevado el derroche de dinero y los lujos a niveles extremos. Su riqueza les ha permitido adquirir propiedades de ensueño, como mansiones espectaculares en destinos paradisiacos o islas privadas, donde pueden vivir apartados del mundo. Además, no escatiman en gastos cuando se tratan de vehículos, ya que poseen una colección de autos deportivos de alta gama, limusinas lujosas y otros vehículos exclusivos. En cuanto a joyas y accesorios de lujo, los narcotraficantes suelen ostentar diamantos, esmeralda y otras piedras preciosas, así como relojes de marcas exclusivas que pueden costar millones de dólares. Sus excentricidades no se detienen aquí, ya que también invierten en caprichos como animales exóticos y aviones privados personalizados, mostrando un gusto por lo extravagante y único. Las fiestas y eventos de lujo forman parte de su estilo de vida, donde no escatiman en gastos para organizar eventos exclusivos con artistas famosos, en clubes nocturnos de alta gama o en casinos de lujo. Además, su ropa de diseñador refleja su estatus, vistiendo con las marcas más exclusivas y caras del mundo de la moda, con trajes a medida y joyas llamativas. En resumen, los narcotraficantes más renombrados del mundo han convertido el derroche de dinero y los lujos en parte integral de su vida, mostrando una opulencia y un estilo de vida extravagante que contrasta fuertemente con la realidad de sus actividades criminales. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. Hasta pronto.